Bueno chicos, mis disculpas que esta cosa así de plano, hoy sí nos ha dado dolor de cabeza, cuando se confabula contra nosotros la tecnología, ¿verdad? Bueno, este, vamos a ver dónde nos quedamos, ya casi terminamos, solo unos minutitos más y acabamos. Quedamos aquí en las objeciones. Esta parte es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque siempre un prospecto, bueno no siempre, pero en muchas ocasiones un prospecto puede tener objeciones. Es decir, ¿por qué no va a comprar el producto? ¿Ok? Esas son objeciones, el por qué no va a comprar el producto. Y aquí nosotros vamos a colocar en esta parte cuáles son aquellas características donde nosotros podemos resaltar lo que es el servicio, lo que es el producto. Bueno, dijimos que eran zapatos, ¿qué tipo de zapatos son? ¿No sé si está Manuel por ahí o ya se nos fue? Son sandalias casuales para trabajo, para la playa. Ok, casuales, trabajos y playa. Ok, son varios tipos de zapatos, ¿verdad? ¿Qué características podrían tener? Que son de un excelente material. Ok. Un diseño personalizado. Eso está interesante. Y al gusto. A gusto del cliente, pero tiene que ver con el diseño personalizado. Ahora bien, ¿por qué no quiere comprar? ¿O cuáles son esos pensamientos de no comprar? ¿Por qué podrían venir? Ajá. ¿Cuáles podrían ser? El precio. ¿El precio es más caro que los normales o cómo? No, viene casi similar el precio. Bueno, por aquí me dice Diana, el producto realmente no cumple con mis expectativas. No luce tan bien para el precio que tiene. O sea, es una objeción. No cumple las expectativas y no luce tan bien para el precio que tiene. Bien, no cumple. Vamos a poner esto. Esta es algo que podemos encontrar. No cumple con expectativas. Expectativas. En relación. Precio. Y no sé. En relación precio, digamoslo ahí. En relación al precio. Al precio. Ok. Este. Ahora bien. Esto es bien interesante. Porque esto lo tenemos que ocupar al momento de hacer nuestro copy o al momento de hacer nuestro anuncio. Para poder desbaratar esta objeción. ¿De qué manera la podríamos desbaratar? Por aquí creo que están escribiendo aquí un poquito más. Veamos. Indecisa. Será de buena calidad. Es decir, le están preguntando, ¿verdad? Ah, sí podría ser. Se siente indecisa. No sabe. ¿Qué tipo de calidad? Bien. Sí. Entonces, aquí en esta parte nosotros tenemos que, al momento de hacer un anuncio, por ejemplo, de un video. Aquí ya podemos hablar del por qué es de buena calidad, de dónde salen los materiales o cuál es el proceso de fabricación. Sí. Ahí podemos meter tanto en el copy como en el anuncio. ¿Para qué? Para desbaratar esto. Para eso sirve este tipo de plantillas. Ok. Porque aquí ya nos va a servir para hacer el anuncio. Por ejemplo, acá. ¿Cómo se siente al respecto? Está preocupado porque su imagen está en juego. Con la promesa podemos desbaratar una parte de las objeciones. No tendrás más reclamos con tu cliente porque... Uy, no está. Los repuestos. Después se nos borró la otra cosa que teníamos. Mi modo. Se nos borró. Bueno. Sigamos acá. Entonces, para eso sirve lo que era la promesa. La promesa sirve para poder desbaratar esto. Al momento de hacer el anuncio. ¿Ok? No sé si queda claro. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, sí queda claro. Excelente. Entonces, para eso nos sirve esta plantilla, chicos. ¿Alguna pregunta? Para ir ahí terminando. Ok. Llegamos entonces hasta acá. Ni modo, nos falló pues la tecnología. Terriblemente este día. Así que vamos a ponernos las pilas para la próxima semana. Acuérdense... Ah, el laboratorio, ¿verdad? Laboratorio. Vamos a darle una coqueada rapidito. Antes de terminar. Gracias. Gracias. Acuérdense. Y acuérdense lo que nos conoce. Acuérdense lo que nos sabe hacer el laboratorio. Vamos acá a día, mañana. y acabamos con la implementación de la campaña vamos a ver acá a continuación selecciono el concepto más claro del marketing estratégico en una metodología de competencia en el mercado de lo que estábamos hablando ayer creo que vamos a ese tema dentro de la siguiente marca ¿cuál es considerada la más importante a nivel mundial? bueno lo dijimos en una de las clases que es la Coca-Cola es la más importante a nivel mundial ¿cuál de los siguientes términos conforma la estructura de la esencia de la marca? que sería esto, visión, promesa, tributos y emoción ¿y cuál de los siguientes son pasos correctos para crear el buyer persona? que son las cuatro preguntas ¿quién es el buyer persona? ¿qué hace mi buyer persona? ¿por qué el buyer persona va a comprar mi producto? ¿y cómo puedo hacer yo para llegar a mi buyer persona? son las cuatro preguntas básicas ok y eso es todo el laboratorio sencillísimo pero por aquí vi algo déjenme ver porque a veces hay como dos laboratorios déjenme chequear bien ah no creo que esto va para la otra semana no me equivoco la metodología Inbound y métodos de la inversión bueno esto lo tocamos la próxima semana bueno chicos llegamos hasta acá hoy sí y aquí no hay más laboratorios solo ese no hay preguntas nos vemos el otra la otra semana feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche muchas gracias gracias Gracias.